... Así es Javier, este complejo que para muchos resultaba una utopía terminó por convertirse en el ícono de los montecristenses quienes pues ahora esperan que los que viven dentro y fuera del Ecuador conozcan más de lo que encierra la cultura manavita y de uno de sus representantes más destacados que es el expresidente de la república Eloy Alfaro pues cuyo mausoleo como es el conocimiento común aún continúa en construcción tanto que la sede que... bueno esta... lo que existe en esta expectativa es que también la sede de la asamblea constituyente está preparada para acoger a los 130 asambleístas y pues este edificio está construido en un 100% A la sede de la asamblea nacional constituyente no le falta nada, solo la llegada de los futuros asambleístas pues en lo que respecta a aspectos técnicos y de readecuaciones todo quedó listo Se está procediendo a hacer las últimas evaluaciones electrónicas, digitales comunicando lo que es cuestión de internet, de video, voz, datos todas esas pruebas finales en las que nos encontramos aquí en el interior En el sitio decenas de trabajadores realizan los últimos retoques en decoración y ubicación de mobiliario para dejar lista la asamblea antes de la llegada de los futuros asambleístas Al frente de esta construcción empieza a tomar forma el mausoleo edificado en honor al expresidente Eloy Alfaro Se prevé que para la tercera semana de noviembre estará culminado Lo que falta es muy poco en la fundición de la gran vasija fundir los contrapisos en el interior la escultura en el interior está sumamente avanzada, casi completa se está tratando de mantener un poco la reserva para que todos vean la sorpresa, lo hermoso que va a ser este trabajo Y algo más, a pocos metros de la sede de la asamblea se levanta una nueva construcción que no estaba contemplada dentro del proyecto Ciudad Alfaro En ese mismo centro, en ese mismo edificio, va a haber una cafetería en la cual van a poder lonchar, comer los señores asambleístas y en lo que se refiere a islas, se lo está tomando para que empresas grandes llámese aerolíneas nacionales, extranjeras puedan tener sus islas para venta Más de 400 elementos de la Policía Nacional estarán distribuidos en las tres principales ciudades de la provincia de Manaví y dentro del complejo Ciudad Alfaro para resguardar la seguridad de asambleístas y visitantes De la asamblea vienen los 160 hombres más los equipos de los grupos de élites explosivos y estamos hablando más o menos de unos 200 hombres solo ahí, para Montecristi, Manta y Puerto Viejo estamos hablando de 200 hombres más Ciudad Alfaro ya está lista y lo único que espera es la proclamación de los resultados oficiales para conocer a los 130 nuevos asambleístas que ocuparán este espacio Desde Montecristi, Cantón de la provincia de Manaví, César Eduarte y Televisión Telegrama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.